Entonces, como decíamos, el pase de movilidad es para todos quienes hayan completado su proceso de vacunación y tengan cumplido los 14 días desde la segunda dosis de la vacuna. El pase de movilidad es un certificado que permite a una persona que haya completado su proceso de vacunación contra el COVID-19, el libre desplazamiento en comunas cuarentena y transición, los viajes interregionales entre comunas que estén al menos en paso 2. Es dinámico y, por tanto, como explicaba, no estará habilitado si la persona es un caso confirmado, probable o contacto estrecho. ¿Qué permite el pase de movilidad? Desplazarse libremente en comunas en cuarentena o transición para realizar las actividades que están permitidas en dichas fases. Realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos en paso 2. Las personas que tengan el pase de movilidad deben respetar las medidas sanitarias como los aforos y el toque de queda y se mantiene, por cierto, el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento físico. ¿Quiénes pueden obtener y utilizar el pase? Todos quienes hayan completado su proceso de vacunación y tengan cumplido los 14 días desde la segunda dosis de las vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca y la dosis única de CanSino. En el caso de los menores de edad, podrán acceder al levantamiento personal de las restricciones de movilidad siempre que estén acompañados por su madre, padre o tutor con pase de movilidad habilitado. ¿Y cómo se solicita el pase de movilidad? Es un código QR que podrá obtenerse y presentarse en formato digital o físico. Se podrá obtener en la página de mevacuno.gov.cl. Es un pase único. Al ser escaneado, arroja si una persona está habilitada o no está habilitada. Para aquellos que son mayores de 70 pueden pedir una copia de empresa en los consultorios o en los puntos de vacunación o usar como una alternativa a este comprobante su tarjeta de vacunación junto a su documento de identidad. Y entrará en vigor este miércoles 26 de mayo del 2021. Muchas gracias. Gracias. Gracias.